La información más relevante de este 30 de julio en 60 segundos. La delegación campeche de la Cruz Roja que encabeza a Alejandro Azar Pérez recibió en donación una ambulancia completamente equipada, aunque a decir del propio delegado no determinan a qué delegación municipal enviarán. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, Carlos Enrique Chanquep, pidió a la Secretaría de Educación y al Cente mayor transparencia en el proceso de permutas y cambios de adscripción. El investigador titular del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur, Yuri Jorge Peña Ramírez, destacó que en México hace falta enseñar sobre ciencia en las escuelas para evitar desconocimientos como en el área de la biotecnología. La presidenta del Partido de la Revolución Democrática en Campeche, María del Carmen Pérez López, anunció que están al pendiente de las acciones que les indica su Comité Nacional para revertir leyes secundarias en materia energética. La diputación permanente situó a los integrantes del Congreso del Estado de Campeche para presentar sesión extraordinaria el próximo 7 de agosto y recibir de manera oficial el documento que contiene el quinto informe de labores del titular del Ejecutivo. Más información en www.campeche.com.mx